¿Qué es la ayuda constante? De buena manera, todo es valido, pero las puteadas, el fastidio, porque no me la dicen, hoy tenés que cerrar los ojos, apretar los dientes y correr. Y en el vestidor, a los 45 minutos, apretar, y a los 90, festejar. Pero eso es compromiso, eso es declarar la unión al rival. Les vuelvo a repetir, es un partido que está de más la motivación. ¿Qué les voy a decir? Si no te corres sangre desde ahora en estos tipos de partidos, no podés tener puesta esta playera. Seguramente, en el fútbol hay cosas que no entran en discusión. Que es de que te paren por jugar un clásico, que te paren por ganar una final. ¿A ustedes les hace falta que les paguen por ganar un clásico? Esto se juega gratis. Esto se juega con un amor propio y por la profesión, único. Y si a esto le sumamos que están vistiendo una camiseta que pesa muchísimo en el fútbol mexicano, porque todo jugador de fútbol mexicano quiere jugar en el técnico, todos. Vívanlo como eso, vívanlo con una motivación que es, les vuelvo a repetir, porque ha sido vivo, una cuestión de sangre. Para muy pocos, ustedes son los elegidos. ¡Una, Dos, mil! ¡Vaya, vaya, que sube sudah de falta! ¡Vaya, que sube Heritage! ¡F 고�ная! ¡Vo la larga! ¡Tuo jamás vamos! ¡Vo la larga! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Qué, qué! ¡Verde! ¡Dime el patto por favor! ¡Dame el patto por favor! ¡Ven que vas a ganar cabrón. ¡Ven hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apá, toquen! ¡Dené la bola! ¡Apá, toquen! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! Necesito a todos más intensos 45 minutos, estamos llegando bien al aire, hicimos el gol. Yo siento que el partido está ir a un lado, rebotar, y el otro lado está solo. ¡Pero tienen que ser intensos! ¡Intensos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pégale! 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 ¡Vamos! ¡Córtala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espalda, muerto! ¡Gol anotado por Juan Manuel Indulbe, número 11! ¡Gol anotado por Juan Manuel Indulbe, número 11! ¡Gol anotado por Juan Manuel Indulbe! ¡Eres bueno de segundo! ¡Francamos, cuando vengamos! ¡Francamos! ¡Vengamos! ¡Cambios de lucha en la universidad! ¡Gane, Carmen! ¡Junce y entre los prójones! ¡ sound! ¡Eh! ¡Puérdela! ¡Puérdela! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Anda! ¡Márquenlo sin más! ¡Lleva, madre! Hay que seguir, hay que seguir, trabajando todo. Hay que aprovecharlo para descansar y seguirle metiendo, que ahí estamos. Ahí estamos. El que entra es el que tiene el valor. 23 jugadores que han participado hasta ahora en el torneo han llevado al equipo a estar siempre entre los cuatro primeros y gracias a ellos, a todos, nos mantenemos aquí. Así que, sinceramente, no tenemos problemas con las bajas que tenga el equipo. Y eso quiere decir que hay talento, hay calidad. Gracias, gracias. Un saludo. Gracias.